Cuando Emma nació no tuve mucha ayuda a la hora de que me enseñara a lactar, solo como me explicó mi mamá a la hora de cómo se conecta un bebé y todo eso, pero parecía que no tuve una buena solución de parte de ella y que me llevaba a salir heridas, hasta sangrarme y fue de semanas muy dolorosas, demasiado dolorosas, que ya hasta no quería lactar, quería darle fórmula, pero no, no, tuve que darle, mi papá corriendo, yo la compré de manteca cacao para que me pase todo y así, todo fue casi un mes hasta que ella se pudo acostumbrar normal y hasta el día de hoy, con un año y dos meses, sigue tomando leche completamente. En verdad, yo pensé que yo no iba a tener leche, pero sí, tuve bastante producción de leche, demasiada, demasiada hasta que le podía dar el hijito de mi prima. Y nada, me ayudó bastante, hasta el día de hoy le doy leche y duerme con eso, no duerme sino tomar teta. Cuando he ido a su cita de vacuna, las miradas de que, más los señores adultos, no, las mujeres adultas que te miran como si te dijeran que tápate, no. Pero, de verdad que no tengo problema, si mi hija pide teta, yo le doy. Y nada, me ayudó bastante, hasta el día de hoy.